Con inmenso dolor, expresamos nuestra solidaridad a los familiares de los policías de la patria y de los vigilantes asesinados en Barranquilla. El orden público se deteriora en todo el país. Cuando los gobiernos premian la impunidad, permiten el narcotráfico. No enfrentan a los criminales y al mismo tiempo dejan debilitar la economía y el tejido social. Inicialmente las consecuencias no se observan y apenas van llegando, tampoco se sienten en todo el país. Pero al final hacen daño en toda la nación. Rectifiquemos el rumbo.